Bueno, esta es la cumbrecita Un pueblo metido en un pequeño valle Entre dos sierras enormes Todo muy escarpado Todo muy bonito Te cobran todo Atrás mío se ve la gente que cobra por estacionar 40 pesitos, una locura Ahora es lo que quiero ir Esa es una zona alta para tener una vista general De como es más o menos la ciudad Nada, esto es muy bonito Pero muy caro Pero muy bonito Voy a subir un poquito Vamos a bichar A ver si llegamos a un punto alto Vamos a bajar A ver si llegamos a un punto alto Gracias por ver si llegamos a un punto alto